¿Qué es el título de la República Federal Alemana? El día de hoy, o hasta la última charla que tuvimos en este lugar, hemos estado viendo en cierto modo cómo fue posible que Hitler llegara al poder en Alemania, cómo fue posible que tantos alemanes simpatizaran con él o le apoyaran o le fueran leales, cómo fue posible que se desarrollara una política genocida con éxito, más o menos ese ha sido el planteamiento. Hoy cambiamos y en lugar de preguntarnos por el cómo fue posible, nos vamos a preguntar por la forma en la que hemos intentado pasar página, la forma en la que hemos enfrentado eso el día después, después de todo lo que pasó, cómo lo hemos intentado asimilar. En cierto modo aquí hay un peligro. Una y otra vez hemos dicho, hemos oído, hemos repetido, nos han dicho nuestros maestros y hemos transmitido a nuestros alumnos que el historiador no se dedica a juzgar, que no debemos juzgar, que lo nuestro es la comprensión y ese tipo de cosas. Y es verdad, pero también es cierto que en ciertas ocasiones, con ciertos temas, y ya veremos o intentaremos ver por qué en esta ocasión, es muy complicado decir, bueno, nosotros vamos a comprender la situación y los juicios se los dejaremos a otros. Intentaremos, por lo menos, no caer en una moralina cutre y simplona de buenos y malos, de justicias y ese tipo de cosas, y plantear otra cuestión. Sin duda alguna, si nos situamos en 1945, no era posible ignorar todo el problema de la responsabilidad, todo el problema del juicio, todo el problema del castigo, y no era posible porque las circunstancias y las consecuencias de aquella terrible guerra mundial pues estaban a la vista de todos. Podemos plantear algunos datos si ustedes inmediatamente ponen en marcha su imaginación, que es una virtud intelectual, aunque es una virtud intelectual sumamente peligrosa, y se imaginan la Europa de entonces. En la Primera Guerra Mundial murieron 8 millones de personas. En la segunda, no menos de 60. Cinco millones y medio de soldados soviéticos fueron hechos prisioneros por los alemanes. De ellos, no menos de 3 millones murieron en los campos de prisioneros. El ejército soviético avanza hacia Occidente, hacia Berlín, sin ningún tipo de barrera ni limitación moral. Se calcula que en Polonia quedaron unos 200.000 huérfanos y en Yugoslavia quizás 300.000. El 40% de las viviendas de Alemania desaparecieron. Y en torno a 70.000 pueblos de la Unión Soviética desaparecieron también. Los efectos son espeluznantes. Los efectos materiales fueron relativamente fáciles de ser superados. En cierto modo, solo el 20% de la industria alemana había quedado destruida. Y en cierto modo, es mucho más fácil reconstruir una economía que ha colapsado a comenzar de cero, en un lugar que nunca ha sido una zona desarrollada. Entonces, pronto se recuperaron las condiciones económicas de la pre-regla. Pero los fenómenos psicológicos, el impacto psicológico, los problemas de carácter psicológico, no eran ni mucho menos tan sencillos de superar. Piensen, por ejemplo, en el ejército de mujeres que se quedaron obligadas a salir adelante solas en circunstancias de lo más diversas, cargando en ocasiones con familias y a veces en ocasiones con familias no precisamente deseadas. Pensemos en las altísimas tasas de mortalidad infantil que se observan al acabar la guerra. Pensemos en los huérfanos, pensemos en los desplazamientos de población. Por ejemplo, si se ha calculado que entre Hitler y Stalin, entre la Alemania nazi y la Unión Soviética bolchevique se pudieron desplazar 30 millones de personas, movieron, desplazaron, trasladaron de un lugar a otro a 30 millones de personas, ahora se produce el camino de vuelta. En cierto modo, esos 30 millones de personas van a volver o van a volver a ser desplazados, sería más exacto. La heterogeneidad étnica, la diversidad étnica de los países de la Europa del Este, en el año 39, no se va a recuperar en el año 45. Por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, Polonia y la entonces República Checoslovaca alcanzarán un 100% de polacos en un lado y de ese extraño engendro que fueron los checoslovacos. Nosotros durante mucho tiempo afirmamos la existencia de un pueblo que era el pueblo checoslovaco, que ustedes hoy bien saben que no existe. Heterogéneos seguía siendo Yugoslavia o seguía siendo la Unión Soviética, pero los demás países fueron homogeneizando su población por estos desplazamientos. Tenemos todos los problemas vinculados a la violencia. La violencia se había hecho cotidiana. La habíamos visto crecer y había que invertir eso, o había que detener ese proceso. La violencia había generado deseos de venganza y los deseos de venganza se desatan a medida que los ejércitos alemanes se van deshaciendo y era necesario que los aliados restablecieran el control de la justicia, o mejor dicho, el monopolio de la coerción para detener los problemas de la venganza. O luego estaba todo el problema de legitimar la victoria, y la victoria había que legitimarla de alguna forma que fuese más allá de simplemente como hemos ganado, pues hemos ganado. Entonces, todo eso se planteaba ahí y se planteaba como amenaza, como terrible dificultad. ¿Qué sucede? Y aquí es donde nos situamos en la charla de hoy. Aparecen dos grandísimas dificultades que es lo que vamos a intentar resolver hoy. Bueno, resolver no. Dios me libre a estas alturas de intentar resolver prácticamente nada. Había una primera cuestión, que es la dificultad de precisar las responsabilidades. Insisto, la dificultad de precisarla. ¿De quién es culpable? ¿De qué es culpable? En cierto modo, sería fácil, lo hemos dicho, lo hemos repetido, citábamos creo que la charla anterior, que ya no sé si fue la semana pasada, el mes pasado o hace cuatro días, hablábamos de aquella maravillosa película de adiós muchachos, ese elemento de responsabilidad colectiva. Pero claro, si todos éramos de alguna forma culpables, o prácticamente todos, algún héroe, algún inocente, siempre hay que reconocer, pues no todos lo eran de la misma forma, entonces eso había que enfrentarlo. El segundo gran problema era la dificultad para asumir la realidad propia del holocausto, del genocidio. ¿Qué fue esto? ¿Cómo fue? Y no va a ser tan sencillo. Primero había que descubrirlo, y no se descubre en el año 45, ni muchísimo menos, se tardan muchos años en que eso se descubra. Después había, en cierto modo, que, por utilizar esa palabra, exorcizarlo de alguna manera, y, por último, había que analizarlo, había que estudiarlo. Y a lo largo de los últimos 40 o 50 años hemos estado en camino de todo esto. Entonces, esas son las dos cuestiones que nos vamos a plantear. El problema de las responsabilidades y cómo delimitarlas, cómo considerarlas, cómo analizarlas, mucho más allá de los juicios, mucho más allá de los juicios de Nuremberg y compañía, aunque algo diremos de ello, y todo el problema de cómo digerir, si era posible digerirla, la SOA, hasta qué punto la hemos digerido. Empecemos por los comportamientos colectivos. Y volvemos a lo que creo que decíamos también en otra ocasión, cuidado con los comportamientos colectivos, porque como son colectivos, uno puede más o menos saber lo que hizo Juanito, pero claro, lo que hicieron millones de europeos es más complicado. Si sabemos algunas cosas, o si podemos decir algunas generalidades al respecto. Hay una cuestión evidente. La política nacional socialista precisó de la colaboración de la población europea, precisó de la colaboración de la población de los países ocupados para desarrollar con éxito planteamientos genocidas, de exclusión, de discriminación, etc. Y ahí, por ejemplo, observamos cómo en algunos lugares hubo una mayor resistencia, en otros lugares hubo una resistencia menor. Observamos cómo los países del este estuvieron mucho más dispuestos, o las poblaciones de la Europa del este estuvieron mucho más dispuestas a colaborar con las políticas nazis que los países de la Europa occidental. Probablemente, porque los fenómenos de complejidad, diversidad étnica, de presencia de minorías, de judíos y de otras minorías, eran mucho más graves, mucho más reales en la Europa del este que en la Europa occidental. Démonos cuenta que el porcentaje de judíos en Polonia era del 10%, no eran 3 millones de judíos, una población de 30 millones, era un porcentaje importante que no se observaba en otros países. Sabemos también perfectamente que cuando hubo líderes, personas respetables o respetadas, que se opusieron, el pueblo les pudo seguir. Sabemos que la Francia de Vichy estuvo muy dispuesta a colaborar con políticas antijudías. También sabemos que la población francesa contribuyó a salvar a muchísimos judíos y el porcentaje de judíos salvados en Francia es importante. Sabemos que en Holanda el 70% de los judíos que vivían al comenzar la guerra mundial mueren. Sabemos que en Bélgica un 43% más o menos. Sabemos que daneses y noruegos estuvieron mucho más dispuestos a ayudar a la salida de esa gente. Sabemos unas cuantas cosas que nos plantean todo un problema de responsabilidades de muy diverso tipo. Si nos olvidamos de la población europea en términos generales, se nos plantea uno de los grandes desafíos de todo este problema el comportamiento del Judenrat, el comportamiento de los consejos judíos que aparecieron como mediadores entre la comunidad judía y el poder nacional socialista. Decía Gabriel Jackson un libro que, si mi memoria no me falla, se llamaba, era una historia del siglo de la Europa contemporánea y lo llamó barbarie y no sé qué, decía que había que tener muy poca imaginación, había que tener muy poca imaginación para entender la situación del judaísmo en la Europa ocupada por Hitler para acusar al Judenrat, para condenar al Judenrat. ¿Esto qué era? Estos eran los consejos de judíos que venían de ser aquellos responsables de sinagogas, colegios religiosos, orfanatos, comunidades o instituciones de la comunidad judía que en un momento se convierten en mediadores ante el poder nazi. Se convierten en aquellos que serán responsables de entregar propiedades o hombres, organizar la policía interna, trabajar en las guetos que se van constituyendo, aparecer como coordinadores de toda esa extraña situación. ¿Por qué lo hacen y qué actitudes encontramos entre ellos? Las actitudes las pueden imaginar de todo tipo, absolutamente de todo tipo, desde el egoísmo más miserable al más entregado sacrificio, el sentimiento de culpabilidad, el sentimiento de responsabilidad, todo lo que podamos imaginar. Pensemos que el primer jefe, el primer presidente del Judenrat de Varsovia, cuando se da cuenta que la institución se ha convertido en correa de transmisión de la política nazi, se suicida, porque no puede ser. ¿Pero por qué se ha convertido en esto? Pues por una mezcla un poco de todo. Una necesidad de supervivencia colectiva. Yo tengo que colaborar, porque estoy convencido de que si no colaboro, quizás pasen cosas peores. Al comienzo uno se para a pensar, yo colaboro con el poder ocupante, no sé lo que viene después, no soy capaz de imaginar lo que viene después, ni de suponer lo que viene después, ni de plantear lo que viene después. Entonces yo colaboro, porque sé que si no colaboro, la violencia estallará ahora mismo. Entonces yo colaboro para la supervivencia de mi comunidad, yo no soy capaz de entender todo esto, yo pienso que todo será peor, y empezamos a entrar en esa rueda terrible. Entonces hay que ser comprensivo. También es cierto que encontramos algunos casos particulares muy difíciles de justificar, pero en términos generales venimos a plantear siempre el mismo problema. Judíos. Judíos dentro del corazón de la persecución. Pero luego están los sionistas. ¿Y qué no se habrá dicho de los sionistas? ¿Qué no se habrá dicho de los sionistas todo aquel ejército de antisionistas que existen sobre la faz de la Tierra? Es evidente y se ha denunciado muchas veces que el movimiento sionista no percibió, careció de sensibilidad para actuar frente a la persecución de los judíos en Europa. Se han encontrado testimonios, o se han citado testimonios de Weizmann, cuando habla del polvo de la historia que ha de llevarse por delante a los judíos europeos, más o menos lo dice así, no soy capaz de citar exactamente una carta que escribe al comenzar la guerra mundial. Y es importante, no es lo mismo lo que se escribe en un año 37 que lo que uno puede escribir en un año 45. O sea, han citado frases y testimonios y opiniones igualmente duros de un Ben Gurion. Es cierto que el sionismo no fue capaz de percibir esto. No fue capaz de percibir lo que estaba pasando pues probablemente porque no fue capaz de pensarlo, de imaginarlo como tantos otros, no fue capaz de ver lo que sucedía hasta que vio que había sucedido. También es verdad que ¿qué iban a hacer? Y hay que pensarlo así, ¿qué iban a hacer? ¿Qué podíamos hacer con los judíos europeos desde fuera del mundo nacional socialista, desde fuera de la Europa ocupada? Poco podían hacer, poco creyeron que debían hacer y se concentraron por una tradición ideológica propia, por una tradición revolucionaria que les había caracterizado, pero también por una cuestión de que parecía más sensato, se concentraron en aquello en lo que podían tener éxito en la construcción del Estado. Entonces, es verdad que el sionismo fue, bueno, pues insensible o pareció insensible a todo aquello. Se puede plantear así y se debe plantear así. O lo mismo podemos decir si nos trasladamos a la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana no percibió, no denunció, no sintió lo que estaba pasando en Europa. No sintió en el sentido de que no, se dio cuenta de lo que era, no lo capta. Las razones son también fáciles de detectar. Claro, cuando decimos fáciles de detectar, igual que no estamos condenando a nadie, tampoco estamos diciendo es que todo es perfectamente comprensible y justificable. Es esa extraña situación que se va desarrollando. Para los americanos la guerra no sucede en Europa. Es curioso, pero para un altísimo porcentaje de norteamericanos la segunda guerra mundial es la guerra del Pacífico. Es la guerra contra el Japón. Y luchamos contra Hitler porque es el aliado y el que ha bombardeado per Harbour. Es una guerra que nos ha venido añadida, nos ha venido incorporada, pero nuestro pleito es con los japoneses. Y cuando uno rastrea la prensa norteamericana del periodo de la guerra, pues Europa está muy en un segundo plano. Las portadas de los periódicos norteamericanos nos hablan de los problemas en el Pacífico, de los avances en el Pacífico, de las resistencias de los japoneses en el Pacífico, porque es lo que nos interesa. Europa no empezará a interesar a la opinión pública norteamericana hasta Normandía. Claro, pero es porque para ellos la guerra es la otra. El problema está en torno a la otra cuestión. Y luego hay algo curiosísimo. Hay una cuestión muy curiosa. Los americanos no se pueden creer lo que dicen de Hitler o mejor dicho, se lo creen sin darle ninguna importancia porque Hitler es el malo. Claro, Hitler es el malo. Hitler es el objeto de la propaganda norteamericana. Estamos luchando contra este que es malo. Y claro, si del malo decimos que hace maldades, pues las escuchamos sin percibirlas. El malo tiene que hacer maldades. Cuenten cualquier maldad que es normal que las haga. Lo que puede golpear la conciencia de una persona es cuando descubrimos que el bueno o el que creíamos bueno hace maldades. Fíjense en un pequeño detalle. Cuando uno pone el televisor y las noticias y después del minuto que se dedica a las noticias importantes vienen los 10 minutos de fútbol, los 20 minutos de cotilleo y luego ya este extraño programa del tiempo que nos ponen ahora interminable con fotos y descripciones absurdas de lo que va a pasar mañana climatológicamente hablando. Pero si uno se detiene en el telediario encuentra una noticia espeluznante. Profesor pedófilo. Cura pedófilo. Entonces uno se escandaliza porque está suponiendo, porque hemos interiorizado que el profesor es bueno y el cura es bueno. Esperamos que el profesor y el cura sean buenos y como esperamos eso la noticia nos conmociona y nos despierta. Claro, si la propaganda sobre la guerra mundial nos está hablando de la maldad alemana, de la maldad nazi, de la maldad hilderiana, lo que pongan los periódicos entra dentro de lo que leemos casi sin percibir. Las noticias que pueden aparecer en la prensa sobre lo que sucede con los judíos, pues, más perseguidos, más violencia, más tal. Entonces la sociedad americana no está capacitada para percibir todo eso, para descubrir todo eso, para despertar ante todo eso. Su guerra es otra y fuera todo en el planteamiento de la propaganda y luego hay ciertas cosas que, como he insistido una y otra vez, no son fáciles de entender e incluso podríamos decir lo mismo del judaísmo americano. El judaísmo americano tampoco fue sensible a lo que le pasaba al judaísmo europeo y no lo fue por interés, entre comillas, y por dificultad para entender estas cosas y porque era otro mundo. El judaísmo americano temía, y es comprensible que lo temiera, que le señalaran sus conciudadanos de impulsar la guerra contra Alemania. Los americanos no querían ir a la guerra, cosa, por otra parte, perfectamente lógica, comprensible y nada complicada de entender. La guerra era allí entre los europeos, que son una gente de tradición bárbara y belicosa. Seamos capaces de darnos cuenta que la imagen de la belicosa Europa jugaba un papel decisivo en la tradición política norteamericana. Ellos eran la república que vivía al margen de las violencias tradicionales de los países europeos y no querían ir a esa guerra que les traía sin cuidado y había un ejército de norteamericanos anti-belicistas, anti-intervencionistas y la comunidad judía temía que le señalaran a ellos con el dedo de sois vosotros los que nos lleváis a esta guerra absurda que no nos toca nada. Entonces los judíos prefieren aparecer como desinteresados de aquella causa. Pero al mismo tiempo también hay que darse cuenta que la comunidad judía norteamericana era la comunidad norteamericana judía. Permítanme ese extraño juego de palabras. No era una comunidad que se identificase con el judaísmo universal. Eran unos judíos que se habían integrado, se habían asimilado a la sociedad norteamericana y no se sentían hermanados con los judíos polacos, con los judíos europeos. Ese profunda solidaridad viene después, viene después de la guerra, viene vinculada a la reflexión sobre todo a esta experiencia terrible, viene vinculada al descubrimiento de algo espeluznante que va a descubrir un judío americano. Va a descubrir que yo estoy vivo y mi primo está muerto porque mi abuelo se vino a Estados Unidos y el hermano de mi abuelo se quedó en Europa. Una cosa tan tonta como en una familia uno se queda en Europa y el otro se va a Estados Unidos y que te vaya bonito. Y muchas veces todo el que se ha acercado a los problemas de las inmigraciones pues es uno de los hijos de la familia por circunstancias muy diversas, decide irse por osadía o por lo que sea y el otro se queda y tú descubres 70, 80 o no sé cuántos años después que estás vivo por una extraña casualidad. Entonces, eso ha producido fenómenos de hermanamiento de la comunidad judía pero el judaísmo norteamericano en 1939 se sentía bastante lejos del judaísmo polaco, perfectamente comprensible. Entonces, no actúan como uno debería, como uno podría a veces suponer. Claro, hay que movilizarse contra todo esto y todo esto no es tan fácil movilizarse. Sionistas, norteamericanos, europeos y por supuesto no podría ser menos y para eso hay que tomar un poco de esta bebida mágica. ¿Qué podemos decir del comportamiento católico y de el silencio del Papa? Esto es así y además hay que comentar diciéndolo creo que con bastante claridad. El silencio del Papa fue y fue real. Fue fue real y fue consciente. Muchos católicos sintieron que el Papa no decía nada. El Papa supo de esta preocupación y la manifestó en una audiencia del 10 de octubre del 41 con Monseñor Groncali le pregunta a Monseñor Groncali por cómo tomará el futuro entenderán o no entenderán cómo será juzgado mi silencio. Él sabe que está guardando silencio. Entonces, eso es así. No hay muchas vueltas de hoja. Pero claro, cuando uno se para a preguntar por qué no dice los factores a jugar, a entender, a considerar para entender todo esto son muy grandes. En primer lugar, hay que pararse a pensar en la política religiosa nazi. Una política religiosa que podíamos calificar de pseudo-cristiana. El mundo nazi se presentó como heredero de una tradición cristiana. Si nos damos cuenta, eso puede ser mucho más peligroso que presentarse como enemigo del cristianismo. Porque si te presentas como enemigo el cristianismo está muy claro que yo estoy a este lado y tú allí. Pero no, nos presentamos como herederos de, nos presentamos como una forma de, nos presentamos como vinculados a una tradición y eso es peligroso. En segundo lugar, había una convicción que estaba fundada y que podemos afirmar la lógica de su fundamentación que en el silencio podemos ayudar a más gente. Con el silencio podemos ayudar más que en la directa y abierta oposición. sin duda alguna hay un problema de miedo a la represión. Si yo me lanzo a atacar pues pongo en peligro a la iglesia alemana o a la iglesia de los países ocupados por Alemania. ¿Tiene sentido poner en peligro a los míos? El problema de los míos es permanente en todos los grupos. Los míos van antes que los otros. Eso entra dentro de una lógica. Ustedes recuerdan aquello de la caridad empieza por uno mismo. Claro, pero la lógica en ciertos momentos quiebra por todas partes cuando nos encontramos ante situaciones como las que se desarrollan durante la Segunda Guerra Mundial. Y en último lugar hay un problema que es el miedo a la reacción del catolicismo alemán. Si yo hago, si yo digo, si yo denuncio, si yo levanto mi voz, ¿cómo actuará el catolicismo alemán? Tenemos testimonios, sabemos, del comportamiento del clero católico y no católico en la Alemania nazi. Los testimonios de la policía y otros tipos de testimonios nos presentan que había sacerdotes o pastores protestantes críticos que aprovechaban las reuniones, las celebraciones litúrgicas, tal, para denunciar cosas. Sabemos que eso es así. También sabemos que hay otros que no decían nada e incluso sabemos que había otros más que, bueno, se identificaban bastante con planteamientos antijudíos. Entonces, esa es la realidad de la Iglesia alemana, católica y no católica y eso había que considerarlo y había que ver qué sucedería si la entusiasmada Alemania con la victoria, la dolida Alemania con la derrota, oía al Papa clamar contra el régimen de Hitler. Todo eso juega un papel. ¿Por qué digo que la política religiosa del Tercer Reich es una política pseudo-cristiana? Porque los nazis esconden su discurso en un pseudo-cristianismo. Presentan, en primer lugar, como una condición vinculada a una tradición, la lucha contra el judío. La lucha contra el judío forma parte de una tradición cristiana. Presentan una política social, una preocupación por la comunidad nacional alemana que choca con la tradición liberal y con la tradición marxista y eso tiene unos claros puntos de coincidencia doctrinal y teórica con el pensamiento cristiano del siglo XIX y de buena parte del XX. Y además presentan una especie de nuevo sincretismo, de superación de los enfrentamientos católicos reformados, de búsqueda de una unidad de esa iglesia. Cierto que el nacionalsocialismo nunca pretendió crear una iglesia nacional por las razones que fuese pero nunca lo pretendió pero sí juega con esa superación de divisiones. Entonces puede presentarse y se presenta como una política religiosa cristiana. No son cristianos. Quizás alguno, yo tengo mis dudas, se creyó cristiano pero se presentan como tales y presentándose como tales plantean un gravísimo problema. Aquí es donde encaja la famosa encíclica Mitperlen des Sorge con inmensa preocupación del 19 de marzo del 37. Una encíclica que el Papa envía a las parroquias con la instrucción de que se lea en la celebración del domingo. Y se lee en la celebración del domingo. Y cuando uno lee la encíclica es un clarísimo ataque al totalitarismo. Es un clarísimo ataque a esa pretensión de disfrazarte de lo que no eres. Un clarísimo ataque a ese juego de, oye, pues, parecéis o sois o queréis parecer o querer ser. Pero, curiosamente, en ese texto no hay ninguna referencia al antisemitismo. Ninguna. Porque no es un problema para la parte decisiva de la Iglesia. Roma insiste. Insiste en defender con toda firmeza la fe, los principios. Insiste en defender con toda firmeza a su clero y a sus fieles perseguidos o amenazados. E insiste con la misma firmeza en evitar cualquier pretexto, en evitar cualquier motivo que pueda ser utilizado por la prensa nazi para presentar al Papa como enemigo de Alemania, como partícipe en algún tipo de lucha. Entonces, el Papa se empeña en la necesidad de aparecer como neutral y se empeña en la necesidad de aparecer como neutral pensando en la Iglesia alemana, pensando en las experiencias terribles del Papa Benedicto durante la Primera Guerra Mundial, que fue acusado por católicos franceses de ser filo alemán y por católicos alemanes de ser filo francés. Es necesario que no me tachen de eso porque los efectos pueden ser muy graves porque las consecuencias pueden ser muy graves. Sin duda, el Papa temía que el catolicismo alemán entusiasmado con la victoria o dolido con la derrota primero una cosa y luego la otra respondiera alejándose de la Iglesia a una denuncia. Y de esa forma, en la Navidad de 1942, en el radiomensaje de la Navidad de 1942, Pío XII denuncia. Si nos damos cuenta, denuncia un poco tarde. Ciertamente que antes de esa fecha, muy poco antes de esa fecha, tiene noticias claras de lo que está pasando y ciertamente que las noticias claras que tiene de lo que está pasando son tan claras como las que tiene cualquiera. Es decir, son claras pero no soy capaz de digerir eso porque eso no es fácil de digerir. No sé realmente qué está pasando hasta que aparece el poder terrible de la imagen. Piensen en eso. Nosotros hemos visto, nosotros hemos leído, nosotros hemos sentido, nosotros nos lo han contado una y otra vez, pero a esa gente empiezan a llegarles referencias de lo que está pasando y son referencias pues oídas. Hay que ponerle a eso una cara y no se le apone. Entonces, cuando esto llega, el Papa denuncia. Pero, ¿qué dice? dice lo siguiente, el Papa era un amante de los radiomensajes. Dice lo siguiente, la humanidad entera debe estos deseos a los cientos de miles de personas que sin culpa alguna de su parte y a veces por el mero hecho de su nacionalidad o de su raza se ven abocados a la muerte o a un exterminio progresivo. Más claro no puede ser. Cientos de miles de personas que, por su nacionalidad o por su raza, se ven abocados a la muerte o a un exterminio progresivo. Insisto, bastante claro es, más claro no podía ser, pero al día siguiente todo el mundo protesta porque es una declaración que entienden los diplomáticos. Aquí no ha aparecido en ningún momento ni un nazi ni un judío ni nada. Son cientos de miles de personas que sufren al día siguiente le vienen los responsables americanos y los responsables alemanes a quejarse. Pero, ¿esto era suficiente o era simplemente una denuncia puramente diplomática? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero temía, insisto, la redacción del catolicismo alemán. El segundo factor que les digo que hay que tener en cuenta es el hecho de que en silencio puedo ayudar más de lo que podría ayudar en una actitud de oposición. El ejemplo más claro, el ejemplo más evidente es las posibilidades que se le presentan para defender a los judíos romanos cuando el ejército alemán se acerca a Roma. Claro, ¿habría tenido esas posibilidades de amenazar con una denuncia si ya lo hubiera hecho? Probablemente no. El apoyo al judaísmo se vincula al silencio. Sí, es cierto y hay que considerarlo así. Es evidente que varios centenares, bueno, es conocido que varios centenares de miles de personas fueron salvados por la acción de católicos de muy diverso tipo, pelaje y situación. Pero también es evidente que la inmensa mayoría de los católicos permanecieron indiferentes al drama que se estaba desarrollando. ¿Habrían permanecido igual de indiferentes si la denuncia hubiera sido más clara o antes? No lo sabemos. Él está planteando lo que está planteando. Pero hay algo más grave en este asunto. Pío XII expresó su dolor ante Polonia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, ante las políticas de esterilización del nacionalsocialismo, ante las políticas de eutanasia, ante las políticas de homicidio eugenésico, presentó, expuso en repetidas ocasiones su dolor y su oposición, pero no lo hizo en torno a la cuestión judía. ¿Por qué en torno a esa cuestión no? Y aquí hay algo evidente. No es un problema del Papa. Más quisiéramos. Pues ya encontramos al culpable, señalamos con el dedo ¡Ah, el Papa! Que es que no estuvo, no fue profético. Es un problema de la comunidad católica en su conjunto. Es un problema de una tradición. Es un problema colectivo. Llevábamos siglos de consideraciones antipáticas de opiniones negativas, de rechazo al mundo judío y eso calaba y eso formaba parte del ser del catolicismo y del cristianismo europeo y del mundo cristiano. ¿Los judíos no habían sido acaso los pérfidos? Claro, da igual lo que significa la palabra pérfido exactamente. Da igual. En la opinión general, pérfido suena a malo y era el malo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En la tradición antijudía se habían construido los grandes mitos de los cuales vivirá luego el antisemitismo. Que si el pueblo de Isida o que sea la carnalidad del mundo judío adorador del becerro de oro e incapaz de levantarse de lo más básico del ser humano. Eso había surgido en la tradición antijudía cristiana y había sido realimentado en el siglo XIX por planteamientos antisemitas. El siglo XIX se enfrenta a un problema gravísimo y la iglesia lo enfrenta. El problema de la revolución. El problema de la revolución y el desplazamiento del poder eclesial del centro social y político ante el desarrollo de actitudes revolucionarias. Las defensas de las emancipaciones de los judíos y de los derechos de los acatólicos. Los procesos en los cuales la iglesia choca violentamente contra o con el mundo liberal. El mundo liberal hace una revolución. El mundo liberal en algunos lugares despoja a la iglesia de sus bienes. El mundo liberal en otros lugares discrimina o persigue y eso se acompaña de los procesos de emancipación de los no cristianos. De reconocimiento de las igualdades de religión. Y la iglesia no es capaz de asimilarlo o no lo entiende o lo considera malo y durante muchísimo tiempo tenemos montones de testimonios donde se dice que los derechos de los equivocados no existen o no hay que defenderlos o no sé qué. Podemos poner algunos casos muy curiosos en ese siglo XIX. En 1850 la Quibilita Católica la revista capital en la tradición cristiana contemporánea empieza a publicar por fascículos la revista la novela de Bresciani El judío de Verona. Uno lo lee y les puedo asegurar que es un texto clarísimamente anti-judío. Mocheau publica un libro que se llama traducido más o menos El judío el judaísmo y la judaísmo y la judaísmación de Europa. Es un libro que alimenta todo el antijudaísmo del catolicismo francés y es un libro recibido con elogios por Pío Nono. Podemos encontrar a partir del año 70 testimonios muy duros en los discursos del Papa sobre la cuestión judía. Vale que el Papa ha perdido sus posesiones, vale que el Papa está sufriendo quizás el momento más duro de su existencia frente a la tradición nacional italiana, pero eso es así. Aparece en los años 80 tanto en la Kivilta como en la Croix la crevista jesuita una crevista redentorista si no me equivoco asuncionista una clarísima campaña anti-judía. Hay una tradición que está ahí alimentándose de una forma clara. Cuidado. No es cuidado que voy a beber es cuidado con lo que voy a decir. Esto es verdad pero el anti-judaísmo es distinto al anti-semitismo no es lo mismo. Las palabras son distintas y denotan realidades distintas. Hay dos elementos fundamentales que tienen en la cabeza. El anti-semitismo es un problema racial el anti-judaísmo tradicional es un problema vinculado a las formas de pensar a las formas de creer y algo mucho más significativo y mucho más valioso el anti-judaísmo es un problema el judío puede ser un problema para la tradición cristiana clásica el semita es el problema para los antisemitas del siglo XIX y del XX una vez que eliminamos eso es un elemento omnicomprensivo todo se explica por el problema judío entonces si los eliminamos hemos salvado el mundo releanse o leanse si no lo han hecho el capítulo 11 de mi lucha de Hitler el capítulo 11 de mi lucha de Hitler es absolutamente iluminador Hitler comienza diciendo todos ustedes podrán descubrir de forma evidente que las razas las especies no se juntan él vendría a decir yo se lo simplifico mucho porque si no no terminamos nunca que un gato y una rana no tienen hijos los hijos juntan un gato y una rana el gato se come la rana pero no tienen gati y ranitos eso está claro eso ustedes lo pueden afirmar y si por alguna razón dos animales de distintas especies se juntan con éxito crean un monstruo el mulo ejemplo claro de un animal que no es fértil él parte de ahí paso siguiente primero ha afirmado una cuestión puramente científica todos estaríamos de acuerdo en que eso es verdad porque es verdad luego da un paso que es una comparación entre los Estados Unidos de colonización anglosajona y blanca y el mundo hispanoamericano de imagen mestiza Estados Unidos próspero el mundo hispanoamericano un desastre la afirmación puede ser una simplificación pero es una simplificación creída por muy buena parte del mundo europeo en el siglo XIX y XVIII o sea podemos releer a los ilustrados o recordar como el jesuitismo exiliado expulsado de América por Carlos III se refugia o se esconde o se inicia un lento proceso de descomposición en la Italia papal y se dedican a escribir cuidado a reivindicar la cultura y la grandeza de la tradición americana hispanoamericana ¿por qué? porque el mundo europeo está planteando eso está perdido y deshecho inútil y infértil Hitler ha afirmado una cuestión científica y ha afirmado una verdad entre comillas histórica que muchos europeos comparten y a partir de aquí saca una conclusión la historia es una lucha entre razas afirma que el judaísmo no es una religión sino un hecho racial y todo todo el liberalismo la revolución el capitalismo el comunismo todo es culpa de la infiltración de los judíos en el mundo ario y la solución está en expulsarles ese planteamiento omnicomprensivo no está en la tradición antijudía clásica y cristiana que era un problema de conviértete son dos realidades completamente distintas pero hay un pozo un lento pozo que ha creado una distancia entre el mundo cristiano católico y el mundo judío y eso juega un papel decisivo en la Europa de entonces sin duda alguna en 1929 las cosas están cambiando no se puede negar están cambiando pero quizás están cambiando un poco tarde es verdad que León XIII por ejemplo se ha desmarcado completamente del problema de Dreyfus en Francia es verdad que Pío X ha condenado los pogromos contra judíos en Rusia pero en esas mismas fechas no faltan católicos que nos hablan del complot judeo-marxista del año 17 en Rusia y nos faltan católicos que ante la declaración Balfour se echan las manos a la cabeza que van a pasar con los santos lugares es verdad que Maritain ha afirmado que el antijudaísmo es una patología enfermiza del espíritu pero también es cierto que Papini en Gog por ejemplo tiene unos textos que hay que leerlos con una actitud burlesca y terrible con el mundo judío es cierto que hay asociaciones hay una famosa asociación alemana de lucha contra el antijudaísmo que ha mezclado a judíos y católicos y que está teniendo un éxito importante pero que vamos a decir en España acaso no había unas actitudes conservadoras filofascistas marcadas por una fuerte tendencia antijudía y en Italia y en Francia y en muchos otros países eso fue así un ejemplo muy claro es el opus sacerdotalia michi y grael una asociación de sacerdotes para defensa de la tradición judía para es una asociación que tuvo un inmenso éxito al que se asociaron montones de sacerdotes y de obispos pero que fue prohibida en el año 28 manifiesta esta situación de tensión esta situación de algo está cambiando pero está tensamente cambiando en vísperas de 1939 en vísperas de la segunda guerra mundial lo evidente es que la inmensa mayoría de los cristianos no se sentían vinculados a una tradición con el mundo judío esa idea tantas veces oíbe tantas veces repetida del judeocristianismo el judeocristianismo es un invento del cristianismo perdónenme con mala conciencia es una idea estupenda excepcional y cierta el judaísmo es el antecedente de es nuestros hermanos mayores en la fe o lo que uno quiera pero eso no se ha planteado en el año 39 en el año 39 los judíos son judíos y eso está alimentando la forma de pensar de los europeos y de los católicos y de los cristianos y de todos esos es curioso para ya saben ustedes una de cal y otra de anera y dejarlo todo así como sin resolver es curiosa y chocante y y digna de ser alabada la intervención del 6 de septiembre del papa pio 11 improvisa una locución ante los participantes en una peregrinación una peregrinación belga y dice lo siguiente daos cuenta de que Abraham es llamado nuestro patriarca nuestro antepasado el antisemitismo no es compatible con el pensamiento y la realización sublime que están expresadas en este texto es un movimiento antipático un movimiento en el que nosotros cristianos no debemos tener parte alguna no no es posible para los cristianos participar en el antisemitismo reconocemos a cualquiera el derecho a defenderse a tomar medidas para protegerse contra todo lo que amenaza sus intereses legítimos pero el antisemitismo es inadmisible espiritualmente somos semitas pio 11 año 38 pero lo curioso es que este es un testimonio en una situación donde la inmensa o una parte importante del cristianismo esto le suena a uy que está diciendo no eran los perfidos judíos caminamos vamos cambiando insisto todo esto no pretende señalar con un dedo acusador y terrible a nadie ni perdonar ni juzgar a nadie el problema está en que esta era la extraña realidad a la que nos enfrentábamos en el año 45 una extraña realidad de culpabilidades o responsabilidades colectivas pocos podían decir eh yo no he sido pocos podían decir semejante cosa pero claro se podía juzgar se podía olvidar a quien se le podía juzgar que se podía juzgar aquí aparece los juicios de Nuremberg y los juicios de Nuremberg si algo les caracteriza es la prudencia la limitación eran políticamente necesarios eran políticamente convenientes y fueron un instrumento político pero no pueden ser más comedidos primero se exculpó oficialmente a Austria y exculpando a Austria se te estaba exculpando a todos los países ocupados por Alemania la culpa la tenían los alemanes solo los alemanes y inmediatamente solo los líderes nazis eh un montón de jerarcas nazis habían muerto antes de ser juzgados empezando por Hitler Gebel y todos los que podamos traer a la memoria Nuremberg se plantea juzgar cuatro cuestiones mejor dicho se plantea juzgar tres y una chiquitita se plantea juzgar los crímenes contra la paz han conspirado para poner en marcha una guerra de agresión los crímenes de guerra la violación de las leyes y las costumbres de la guerra por el trato inhumano a los prisioneros y civiles el saqueo y destrucción de bienes públicos y privados esas eran las tres grandes preocupaciones podrían señalarse a pie de página que el bombardeo de poblaciones civiles nunca se consideró un crimen de guerra y aquí se podían señalar dos cosas curiosas uno puede decir claro ¿cómo vais a considerar eso si vosotros habéis bombardeado tres de Hiroshima? bueno puede uno ser así cínico pero no deja de ser verdad pero hay algo mucho más claro es que bombardear poblaciones civiles entraba dentro de la lógica de la belicosidad nacionalista la tradición política decimonónica que había levantado naciones contra naciones no podía entender la guerra como el conflicto del ejército que va de verde contra el conflicto del ejército que va de azul era Alemania contra Francia Inglaterra contra Alemania eran conflictos nacionales y los habitantes del país enemigo eran enemigos míos o sea que hay un componente ahí que hay que considerar entonces eso es lo que se juzga y por último se juzgan los crímenes contra la humanidad deportación esclavización y exterminio sobre la base de principios raciales o religiosos pero esto es una cuestión muy marginal en Nuremberg y el judío no aparece como elemento aparte aparece como habitante de Polonia o habitante de Ucrania o habitante de Rumanía o habitante de Italia el crimen contra la humanidad es absolutamente marginal en todo este proceso se dictaron 24 condenas de muerte 20 cadenas perpetuas 98 penas más breves Estados Unidos se empeñó en el juicio se empeñó en el juicio porque creía que era fundamental para la reeducación de Alemania pero ahí se acabó porque seguir más allá habría implicado impedir la recuperación de Europa habría implicado tener que juzgar a miles y miles de personas que eran necesarias para que Alemania y Europa reiniciaran el camino con lo cual fue un proceso lento y concreto recuerden esa maravillosa película graciosísima película de 1,2,3 ambientada en el Berlín de la posguerra donde aparece el jefe de la Coca-Cola en Berlín que tiene un secretario que se pasa la película taconeando y sintiendo la necesidad de estirar el brazo porque claro viene de la vieja Alemania destruida pero hay que incorporarle porque si no no tenemos quien levante Alemania entonces los juicios fueron limitados concretos precisos para tratar una serie de cuestiones pero claro no acababa el problema ahí el juicio era un juicio puramente o en cierto modo legal el problema del juicio se había abierto y quedaba ahí digno de ser analizado y aquí queda la cuestión de cómo se enfrenta y en qué forma se enfrenta y en qué momento se enfrenta todo lo que significa el hecho genocida de la Segunda Guerra Mundial evidente es que se enfrenta muy tarde hasta los años 60 esta cuestión no existe prácticamente en el mundo político y en el mundo académico occidental hay sí algún espíritu perdido algún intelectual molesto que está preocupado por esto que está trabajando sobre esto pero son eso excepciones marginales la generación quizás la mía es la primera que ha crecido con esto aquella gente educada en los 70 en los 80 son los que han crecido con el hecho genocida en la cabeza antes no fue así y es perfectamente lógico que no fuera así puede uno explicar que no fuera así Raymond Arron que dirigía la Francia Libre en la época de la guerra explica el silencio de la revista sobre este tema ¿qué sabíamos en Londres? ¿acaso lo evocaron los diarios ingleses? si lo hicieron era como hipótesis o como afirmación conscientemente mi percepción era más o menos la siguiente los campos de concentración eran crueles dirigidos por infames guardias reclutados no entre los políticos sino entre los criminales comunes la mortalidad era alta pero las cámaras de gas el asesinato industrial de seres humanos no lo confieso no los imaginé y como no podía imaginarlos no los supe este hecho es fundamental y este es un activo opositor francés contra el régimen de Hitler no lo imaginé y por lo tanto no lo supe y fíjense en otra pequeña cuestión que puede parecer casi marginal que podemos olvidar la imagen que tiene es de campos de concentración crueles dirigidos por infames guardias reclutados reclutados entre los criminales que realidad más engañosa los guardias no estaban reclutados entre los criminales estaban reclutados entre gente bastante normal o gente que había sido bastante normal recordemos lo de antes la relación de la conciencia con la imagen hasta que no lo veo no lo dijeron hasta que no lo dijeron no lo entiendo hasta que no lo entiendo no lo sé entonces estoy fuera de toda esa posibilidad una vez acabado el conflicto las preocupaciones durante años nos alejaron de la posibilidad de enfrentarnos a este hecho había una necesidad psicológica de pasar página de cerrar de olvidar había casi una necesidad intelectual de recuperar la tradición progresista europea después de todo a esa glorioso siglo XVIII y XIX había venido este monstruo a perturbarlo todo y era necesario como meterlo en una caja y olvidarnos de todo esto y recuperar el entusiasmo de tradición ilustrada había además todo aquello que se vinculaba al hecho soviético claro el enemigo era otro y fue muy fácil identificar al mundo nazi con el mundo soviético en tanto que totalitarios e insistir en la incapacidad de resistir a la opresión totalitaria perdonar así a los alemanes incorporar a los alemanes a nuestro mundo bipolar y dejar en un segundo lugar todos los recuerdos terribles de la guerra mundial y es más todavía que nos podía preocupar en los años 50 vayamos a recuperar las tradiciones de la ciencia ficción del cine de ciencia ficción lo que nos preocupaba era la bomba atómica claro porque en la cámara de gas Auschwitz era punto y aparte habíamos vencido al mal y lo habíamos derrotado eso era historia en cambio Hiroshima la bomba atómica la amenaza nuclear eso era la realidad en la que vivíamos nuestras preocupaciones eran otras y todo esto se va dejando en un segundo lugar pero no solamente la sociedad europea lo hace la sociedad europea y lo hace el mismo judaísmo cuando uno rastrea las opiniones de los judíos en torno a esta cuestión en torno a estos años encontramos dos cosas encontramos una lectura tradicional donde la persecución del nazismo a la comunidad judía es otro capítulo más de las persecuciones que hemos sufrido otra persecución más o encontramos la lectura sionista y la lectura sionista nos habla de las consecuencias de nuestra eterna pasividad de nuestra eterna debilidad y canta al judío combatiente canta la necesidad de levantarnos porque claro nos mataron porque no tuvimos capacidad de defendernos y eso es lo que observamos hay que llegar hay que llegar a la generación del 68 a la gran crisis del 68 al gran conflicto del 68 para que las cosas cambien creo que ahí es donde hay que buscar el origen de el pararnos a pensar que fue todo esto es lógico el 68 es un conflicto generacional las modernizaciones las transformaciones las aceleraciones de los cambios que se han vivido en los 30 años anteriores nos enfrentan por primera vez a un hecho terrible las condiciones de vida las preocupaciones las inquietudes y las posibilidades de los hijos son marcadamente distintas a las que tenían sus padres y los hijos no han vivido la crisis del 29 no han vivido la segunda guerra mundial y ni siquiera han vivido en cierto modo la posguerra esos hombres que tienen 20, 30 años en el 68 pueden mirar a sus padres y decirles que habéis hecho y los padres dirán la frase más terrible que un padre le puede decir a un hijo tenías que haber vivido la guerra tenías que haber pasado hambre pero es verdad porque el padre ha vivido la guerra ha vivido la posguerra y está satisfecho de lo que ha hecho el hijo por el contrario no ha vivido aquello y lo que ve son las deficiencias de lo que han hecho y empieza a temer problemas de paro empieza a temer problemas de inserción laboral empieza a observar que la universidad ya no es la vía seguro para el éxito profesional sino una vía de problemas y empieza a denunciar problemas que sus padres no denunciaban de discriminaciones de condiciones femeninas el feminismo de esta época radicalmente distinto al que habíamos encontrado 70 años antes no es un feminismo de participación en el voto es un feminismo de realización y transformación de funciones sociales es una generación que el desarrollo le ha permitido enfrentarse a los éxitos de su padre y preguntarse por los éxitos de su padre se preguntan por la paz se preguntan por la discriminación se preguntan por el neocolonialismo se preguntan por todos los fenómenos que habéis dejado por el camino y aquí probablemente es donde se preguntan por el hecho de la guerra simplifiquemos un poquito ¿qué hiciste en París papá? claro cuéntame ¿qué fue aquello de lo que no me hablas? y surge esa preocupación al mismo tiempo hay otro problema en 1967 tiene lugar la guerra árabe-israelita y la guerra árabe-israelita del 67 es decisiva y nos obliga a hacernos dos preguntas la primera ¿pudo esta guerra como algunos sintieron ser un nuevo holocausto? y algunos lo sintieron y se miraron y se dirigieron a aquella experiencia de la segunda guerra mundial pero al mismo tiempo hay otro problema no cabe ignorar que la tradición sionista leamos a Theodor Herz es una tradición fundamentada en planteamientos imperialistas europeos Theodor Herz es un colonialista europeo un colonialista europeo de finales del siglo XIX escribe su ese estado de los judíos en 1895 y está planteando la incorporación de tierras vírgenes a la cultura occidental por medio de un proceso de colonización en los años 60 toda la tradición imperialista está cuestionada en proceso de decadencia en proceso de absoluta descomposición aquí hay que preguntarse cómo actúa todo esto en la recuperación del hecho de la Shoah se ha hablado de la sustitución de una legitimación basada en los héroes por una legitimación basada en las víctimas recuerden ustedes dos series de televisión que son en este sentido absolutamente capitales raíces y holocausto estamos hablando de finales de los años 70 las dos grandes cadenas de televisión norteamericanas que compiten en torno a dos miniseries que maravillosos en aquellos tiempos en los que una serie podía tener seis capítulos y no como ahora que tiene 70 años y a uno se aburre de ver envejecer a los personajes ya esas dos series fueron capitales para redescubrir a la víctima pero claro todo esto quizás sea un poco había que cogerlo con pinzas porque es verdad que en los primeros años el mundo judío se preocupó más por el gueto de Varsovia y el levantamiento heroico del gueto de Varsovia que por Auschwitz eso es cierto se preocupó más por el judío combatiente porque por el judío víctima lean las memorias de homenaje en Beguin tituladas muy significativamente la rebelión que es la justificación del levantamiento contra los británicos en Palestina sin duda alguna eso es cierto pero también es cierto que desde el primer momento el estado de Israel asociado al hecho de la segunda guerra mundial aparece como un estado de refugio aquel lugar donde el único lugar donde podemos estar seguros o sea que todo esto es cogerlo con un poquito de cuidado así tras décadas de distanciamiento la Shoah se convirtió en un tema académico y político se convirtió en un tema académico y político entre la necesidad de superarla el deseo de rentabilizarlo porque mezquindades hay de muchos tipos y el esfuerzo por entenderla el problema está en que los esfuerzos por entenderla han estado siempre enfrentados a una limitación claro cuando uno busca hay que normalizar el estudio sobre el nazismo es cierto pero cuando uno normaliza el estudio sobre el nazismo descubre que lo normal en el nazismo era el hecho criminal del régimen pues claro la normalización del estudio nos lleva a plantear que es que la normalización del régimen era el hecho mismo de la criminalidad y luego no ha sido posible no ha sido posible porque el hecho nacional socialista sigue tremendamente vigente no es una cuestión de tiempo es que solo han pasado no no miren ustedes casi no quedan supervivientes que supervivientes pueden quedar tres ancianos es una cuestión de que infinidad de cuestiones abiertas por ese drama siguen muy vivas no es pasado sino vigencia lo que define al hecho histórico y luego hay una cuestión terrible es muy difícil normalizar aquello cuando la tradición nacional socialista se levanta brutalmente en el corazón del mundo europeo contra la misma tradición europea se levanta como hijo de la tradición europea y de la tradición cristiana contra la tradición europea y la tradición cristiana y entonces normalizar eso es realmente complicado pero bueno sinceramente les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de escucharme una vez más que hayan tenido que hayan tenido que hayan tenido que hayan tenido que hayan tenido